Muchos padres pueden sentir que aquella escena en la que ven a su hijo tocándose los genitales o a su pequeña moviéndose insistentemente sobre una almohada o un sillón es bastante incómodo y preocupante. La pregunta es ¿cómo reaccionar si mi hijo se toca los genitales? Conocé un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Gracias Danielita, vamos a ampliar esta información con nuestra especialista, la doctora Nicole Tijerino que está con nosotros desde Clínica Profamilia Los Robles. ¿Por qué los niños, nuestros hijos e hijas, se acarician demasiado sus genitales o se tocan mucho sus genitales, doctora? ¿Qué están sintiendo? Tendrá que ver, decían acá, algo que están reproduciendo en el hogar de que han visto anteriormente a los adultos. Bienvenida a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias Odili. Tocarse los genitales cuando se es niño es algo natural, es algo normal, que está dentro de un proceso evolutivo o un proceso de desarrollo natural y normal, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos papás se preocupan porque creen que sus niños posiblemente hayan sido víctimas de algún abuso sexual o que estén observando algún acto sexual entre adultos. Pero déjeme decirle que así como los niños en algún momento de su vida se van a tocar sus orejas, su pancita, sus nalguitas, sus piecitos, así también en algún momento se van a tocar sus genitales. Y el tocarse los genitales les va a producir placer. Entonces, ese simple hecho de producir placer es lo que hace que ellos se sigan tocando o acariciando sus genitales. Sin embargo, para ellos Odili no existe una connotación sexual como puede existir para nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces, lo decía la nota, ¿cómo pueden reaccionar los padres? Con naturalidad, con tranquilidad, sin decirle al niño, eso es malo, eso es algo cochino, o pegarle hasta en las manitos a los niños. Eso no se hace porque entonces vamos a restar la confianza que ellos deben tener con sus padres. Cuando hablamos de niños, doctora, ¿eso es una regla que todos los niños van a descubrirse su sexualidad? ¿Eso es así, doctora? Y dos, ¿hasta qué edad deja de ser normales? Excelente la pregunta. Pues no todos los niños van a expresarlo públicamente al tocar sus genitales, pero la mayoría lo hace, ¿verdad? Hay unos niños que no, que eso pasa como de soslayo, desapercibido, y sí se tocan todo su cuerpecito, pero no se detienen en los genitales. Hay otros que sí que se detienen y como producen ese placer, entonces lo siguen haciendo. ¿Hasta qué edad es normal? Esta es una excelente pregunta. Ya a los 10 años de edad, ya el estarse manipulando constantemente los genitales, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de una masturbación. Antes de esa edad, a los 5 años, a los 4 años, a los 6 años, los niños no saben qué cosa es una masturbación, ¿verdad? Pero ya los 10 que entran en la etapa de la pubertad, sí, ya, porque hay cambios también que los niños van a experimentar. Por eso es que recomendamos que entre los 3 y los 5 años, se le vaya hablando a los niños sobre la protección de su cuerpo, ¿verdad? Y también sobre el autocuido de su cuerpecito y protección de su cuerpo es, nadie lo debe de tocar. Si alguien a usted se le acerca y quiere tocar, por ejemplo, sus nalguitas, su pene, sus testículos, su vulva, usted lo tiene que decir inmediatamente a un papá o a una mamá. Y si es en el colegio, a un docente, por ejemplo. Ok, ya vamos a empezar a recibir llamadas al 22-22-7808 para las personas que quieran comunicarse con nosotros en este instante. Vamos a recibirla con mucho cariño. Tenemos ya la primera llamada. A los buenos días. Bueno, nos dicen por acá, doctora, también, ¿qué es lo normal en un niño cuando se habla de tocarse los genitales? Yo tengo un niño ya de 4 años, sin embargo, él no solamente se toca, sino que se frota su genital. Y mi mamá lo regaña, pero él no hace caso. ¿Qué podemos hacer 4 años? El tocarse y el frotar es lo mismo, Odili, ¿verdad? El regañar no es lo más sano, no es lo más saludable. Porque quizás en ese momento el niño lo va a detener, pero en otro momento o a escondidita de la persona que lo está regañando, lo va a seguir haciendo. Ok, tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, es que yo le quería hacer una consulta a la doctora. Sí, ya lo está haciendo. ¿Cuál es su consulta? Fíjese que mi niña cuando yo la cambio, ella tiene, va a cumplir 3 añitos. Y cuando yo le estoy cambiando su pañalito o su papel, siempre ella opta por tocarse su valvulita. ¿Usted le ve en ese momento que usted está cambiando algún enrojecimiento en su vulva? No, no, normal. Ella siempre tiene su valvulita, su color normal. Está sanito entonces. No, tiene que estar tranquila. Es lo que nosotros estábamos explicando ahorita. O sea, ellos están descubriendo el mundo, Odili. Y los niños van explorando el mundo. Y parte también de explorar es su cuerpecito. Recordemos que hay un descubrimiento sexual o una curiosidad sexual. Entonces, si la niña toca su genital, su vulva y ella siente que eso le gustó, la niña lo va a seguir haciendo. Pero no es porque ella esté pensando en un placer sexual. A los 3 años eso no existe todavía. Estaba recordando una vez que estaba cambiando yo a un niño y era como de 9 meses, 10 meses y empezó a jugar con su pene. Pero parecía como un juguetito, como una campanita. O sea, nosotros a veces lo miramos, pero ¿qué está haciendo? Yo creo que es la mente del adulto, ¿verdad? Es que somos nosotros los adultos. Ya nos explica eso, doctora, ¿cómo podemos cambiarlo? Muy buenos días. Otra llamada, adelante. Sí, buenos días. Bienvenida. Le estamos escuchando, adelante. Yo tengo un niño que acaba de cumplir 6 años. El niño, cuando estuvo 4 años, tuvimos un evento de que un niño más grande, pues prácticamente fue un abuso. Lo tocó y eso le creó como un tipo de trauma. Nosotros llevamos al psicólogo al niño y pues tostaba en los manos. Ella está en la escuela. El día de ayer me comenta que la situación se vuelve a... Wow, se nos cortó. Si puede, por favor, regrese la llamada y nos deja el número de teléfono para que la doctora le obsequie una consulta. No le entendimos. Sí, pero ella está hablando de un abuso sexual, ya. Entonces, sí es necesario que lleve al niño a la psicología, a las consultas psicológicas, porque ya no estamos hablando de una simple manipulación del niño, sino que ya hay un abuso sexual y el abuso te va a dejar un trauma, como ella muy bien lo dijo. Muy importante, doctora. Entonces, ya es necesaria la consulta profesional. Doctora, ¿cómo nosotros debemos reaccionar cuando estamos viendo que los niños o las niñas están tocándose, verdad, sus genitales? Porque a mí me dio risa en el momento, pero vino la mamá, pues, del menor y le dio la manito. Entonces, no, es algo normal. Yo en el momento, pues, yo creo que es algo normal. Debe ser bonito tener algo con que jugar, digo Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer, cómo debemos reaccionar? Uno, y dos, con esta llamada, ¿qué puede hacer y cómo estar alerta nosotros como padres y madres de familia ante esta situación para que el niño o la niña entienda que ya no es solamente él el que tiene todo el derecho de autocariciarse o autoconocerse? Pero nadie más, nadie más puede tener eso. Vamos a responder esto después de la siguiente llamada. Buenos días. Bueno, seguimos, doctora. Entonces, ¿qué hacer y cómo reaccionar? Reaccionar de la manera más tranquila y más relajada posible. Da risa, doctora. Da risa porque como es un bebé, usted dice la edad de nueve meses, entonces a usted le va a causar gracia. Usted se ríe, pero hay otras mamás que comienzan a pegarle en las manitos, que es lo que yo decía, ¿verdad? Entonces, eso no es correcto. Entonces, dejarlo que los niños sigan su curso porque eso va a desaparecer, Odili. Los niños no se van a quedar tocando ni manipulando todo el tiempo sus genitales. Es parte de ese proceso evolutivo normal de todo niño. Ahora bien, ¿cómo estar atento a algunas señales? Cuando deja de ser normal, por ejemplo, ya esta manipulación, cuando nosotros comenzamos a observar que el estarse manipulando se hace de manera muy constante, muy repetido. Y lo decía la nota que me llamó mucho la atención, cuando los niños comienzan a hacer expresiones como de un acto sexual, esto solo lo tienen los adultos, entonces ya ahí no estaríamos hablando de un descubrimiento sexual o de una curiosidad sexual. Esas tienen que ser señales de alerta para que el padre de familia vaya a una consulta y que comiencen a auscultar qué es lo que está pasando con su niño o con su niña. Puede haber alguna infeccióncita, puede estar irritada la zona genital, puede haber un abuso sexual también, podría haber estado el niño expuesto a actos sexuales entre adultos. Entonces, ya estas son señales que nos tienen que preocupar, pero también que ocuparnos de ellas. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Tenemos la llamada, muchachos. Quizás nos indican, por favor. ¿Buenos días? Bueno, 22-22-7-8-08, la persona que en este momento nos llamaba. Por favor, libera la línea para poder recibir la siguiente. ¿Buenos días? ¿Aló, buenos días? Ahora sí, buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Fíjense que yo quería dar. Mi hija tiene ese mismo detalle que está en el programa. Sí. Y quería ver si le daban una conjunta para mí. Sí, como no, déjenos, por favor, el nombre completo y el nombre del teléfono, pero quizás nos comparte qué es eso, porque no podemos decir eso mismo que están hablando. Hemos hablado cantidades de cosas. ¿Aló? 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 Sí, sí, le escucho. ¿Qué hace su niña? Coméntenos. Mi niña hace eso en la cama, en el asiento, en cualquier lugar y acá va a tocar el instante. ¿Qué hace? ¿Se toca o se rosa? ¿Qué es lo que hace exactamente? Sí, ella se toca y se pone en el sofá como que se cae en el acto, así. Ah, ok. Hace movimientos. Sí, su paciente se le pone en roja, por momentos, con violistaditis, me dice, me arde, me duele. Ok. Bueno, déjenos un dato completo, por favor, y su número de teléfono. Desde los padres también tenemos que ser educados por los especialistas, doctora, porque a veces siento que da pena. Mi hijo hizo tal cosa, pero también yo, ¿cómo puedo reaccionar en ese momento? Es difícil, doctora. Es que, Odili, recuerde que estos temas son bien complejos y son temas que van cargados de prejuicios, de mitos, de tabú. Estos temas casi no se hablan en el hogar. Usted le va a decir, si te duele la pancita, me decís, si te duele la cabeza, me decís, pero muy poco le va a decir a su niño, explicar lo que es educación sexual desde pequeñitos, porque consideran que no tienen edad. Cuando yo les digo, a partir de los tres, pero doctora, está muy pequeño, ¿y qué me va a entender? ¿Cómo no? Si usted se sienta con él y le comienza a decir, estas son tus partes, esta se llama, por ejemplo, no hay que decirle la cosita, la palomita. Eso es muy importante, doctora. Eso no es correcto. Culpa o pene. Exactamente, así tiene que ser. Y a veces cuando nosotros se lo decimos a los padres, ¿pero qué? Yo le voy a decir pene. Si es que ese es su nombre, usted no le va a decir otro nombre porque usted estaría... Cocita, palomita, chunchito, chunchita, cucurucho, o sea, son tantas cosas, ¿verdad? Y por eso es que a veces, y la idea es prevenir también, que los hijos y las hijas entiendan y conozcan el cuerpo humano como es. No vamos a decir al pie otra cosa, si no es pie, si es la mano, es la mano, si es el cabello, es el cabello. ¿Tenemos otra llamada? Entonces, decirle las cosas, llamarle a las partes del cuerpo por su nombre. En español, o en inglés, o en el idioma que sea, pero es por su nombre. ¿Qué debe hacer uno? Siempre yo voy enfocada en los padres de familia, en los tutores, las personas encargadas de educar a nuestros hijos e hijas. ¿Qué debe hacer? El niño primero no entendió, a la segunda no entendió. ¿Cómo? Porque dice, yo le digo que no lo haga, pero ¿cómo lo hacemos? Ojo, gritamos, le pegamos, lo azaríamos delante de la gente, porque eso es otra cosa. Yo he visto a veces en reuniones, este niño es bandido, hizo tal y tal cosa. ¿Cómo ponemos a ese menor, aunque sea de dos o tres años? No. En principio, yo decía que no tenemos que decirle al niño, eso es malo, es cochino, papá te va a pegar y ahora que venga yo le voy a decir porque él te va a castigar. Eso no lo debemos de hacer. Tampoco tenemos que exponer a los niños en frente de todo o esperar que llegue la abuelita y decirle, ¡Ay, mi hijo, yo estoy preocupada! O ponerse a llorar porque encontró al niño frotando sus genitales o tocándoselo. Yo creo que lo más importante es tener un espacio de privacidad con su niño y explicarle que hay un lugar. Eso va a depender también del concepto de intimidad que tengan los padres en la familia, ¿verdad? Entonces, si hay un concepto de intimidad en la familia, que el cuarto tiene que ser para estas cosas, por ejemplo, para descansar y no tiene que ser la sala para andar tocando los genitales, entonces eso es lo que le va a decir a su niño. Está tu habitación y ahí vos podés hacer esto. En la cocina no se hace, en el porche de la casa tampoco, pero lo podés hacer en el baño o lo podés hacer en tu cuarto, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que hay que hacer, Odilí, pero no castigarlo porque ya explicamos que es algo normal, que es algo natural, que casi todos los niños lo van a presentar, ¿verdad? Y no es una enfermedad, ojo a eso, tampoco es un problema, pero hay que estar atentos solo a las señales que ya mencionamos cuando esto se sale de algo natural y de algo normal. Sí, ¿qué sucede? Hay un caso, doctora, de unos hermanitos, dos niños, estuvieron jugando al papá y a la mamá, normalmente eso se hace, a veces se hace entre amiguitos y a veces entre hermanos o primos, y los encontraron y le dieron una paliada tremenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacer como padres o tutores o responsables en ese momento? Porque también estos juegos se dan. Dependiendo de la edad, ahí tendríamos que ver la edad de los niños. Sí, ya estamos hablando de un hermanito. Ocho y cinco años. Ocho y cinco años. Entonces, todavía a los ocho y a los cinco años está dentro del rango de ese descubrimiento. Ya a partir de los diez años deja de ser descubrimiento y ya se convierte en algo que llamamos abuso sexual entre niños, que es un tema súper importantísimo también de abordar, porque a veces los padres a mí me llegan a consulta y me dicen, están jugando a la lucha libre. Eso no es jugar a lucha libre, señores. Eso es un abuso sexual entre niños. Ya cuando el niño entra en su etapa puberal, ahí ya no estamos descubriendo nada. Aunque sean familiares. Aunque sean familiares, hermanos, primos, lo que sea. Es un abuso sexual entre niños. Ok, doctora. Muchísimas gracias por esas excelentes recomendaciones también a los padres, que somos los principales tutores, ¿verdad?, de nuestros hijos e hijas. Hay que tomar las cosas siempre con calma, dirigidos por los expertos, por los especialistas y tratar de no azariar a nuestros hijos e hijas. Tratemos de conversar con ellos, escuchémosle. Más que ser inquisidores, escuchémosle. Ellos están descubriendo, el mundo está igual teniendo algún tipo de evolución en cuanto a la educación sexual y también tenemos que educarnos. Si tenemos tabú, vamos primero nosotros para que podamos reproducir eso en nuestros hijos e hijas. Espero no reproduzcamos por ningún punto de vista la violencia, por favor. Gracias, doctora. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. También es parte de nuestra labor, ¿verdad?, informar y educar. Así es, Odile. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Está preparada alguien que está muy, muy feliz y contenta también porque tiene buenas recomendaciones. Adelante, Danielita. Adelante, Danielita.